Y llegamos al remate de nuestro programa y lo vamos a hacer con broche de oro. Tenemos una gran invitada que justamente nos va a hablar de esos años de trayectoria que lleva como directora de comparsas en el Carnaval de Barranquilla, una de las festividades más importantes del mundo y para mí, mi favorita. Pero eso será en un ratico porque ahora les voy a hablar de un gran evento que está sucediendo en nuestro país. María de Buenos Aires, la primera ópera tango, llega justamente a la capital colombiana donde nos van a mostrar no solamente una puesta en escena de más de 15 bailarines con una música preciosa, con todo un montaje absolutamente espectacular, sino también ese contenido histórico a través de la música, a través del tango y por supuesto de todas estas maravillas que nos van a presentar en esta nota. María de Buenos Aires, la primera ópera de tango de la historia compuesta por Astor Piazzolla, uno de los músicos más importantes de este género en todo el mundo, un show que reúne más de 15 artistas en escena. Estamos muy contentos de poder hacer este ópera tango, es el único ópera tango que existe en el mundo, María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Es un equipo muy, muy completo con Giovanni Parra aquí en Bandoneón y estamos muy emocionados de poder presentar esta obra que reúne tantos músicos, tantos artistas, circo, actuación, todo. En esta ocasión el hilo conductor de la obra es la historia de María, conozcamos un poco de qué se trata. María de Buenos Aires cuenta la historia de una muchacha que nace afuera de Buenos Aires y está totalmente seducida por el tango, por la vida nocturna de Buenos Aires, se va a Buenos Aires a seguir como envuelta en la noche de Buenos Aires, muere y vuelve para poder andar por las calles de Buenos Aires por siempre. Por supuesto que el tango es el protagonista, llegando a ser una producción colorida que busca demostrar que la ópera pueda ser moderna e innovadora. El objetivo aquí es mostrar que la ópera no es solamente, no es aburrida, no es tradicional. Aquí en este caso van a ver, por ejemplo, guitarra eléctrica, van a ver Bandoneón, van a ver cosas que no ven en otras óperas. O sea, esto es una obra que es mucho más, digamos, mucho más comercial, reúne toda la parte del tango, no es, digamos, lo que llamamos como un museo de cada uno cantar en su sitio, sino que es mucho más hacia el cine. El juego teatral permite que sea una experiencia única la cual reúne el tango, canto, baile, la actuación y el circo, provocando que los actores sean cautivados por la historia. Es muy interesante, cada uno hace un trabajo impecable aparte y luego se insertan y lo hacemos como, digamos, conjuntamente la creación de este espectáculo. Es realmente una obra de gran relevancia en la actualidad, pues incluso abarca escenas cotidianas del bajo mundo de la capital argentina, algo realmente sorprendente. Traer esta obra que en este momento está en auge en el mundo, María Buenos Aires está haciendo absolutamente en todas partes, yo lo acabo de hacer el mes pasado en Estados Unidos. Traer esta obra a Colombia para mí es muy especial porque le estoy dando la oportunidad a los espectadores de ver algo único, algo realmente muy, muy, muy diferente, con una parte escénica muy impactante. Es por eso que no pueden perderse María de Buenos Aires, un show que le da la oportunidad a los espectadores de vivir algo diferente y completamente lleno de arte. Esta ópera tango, yo como músico, como bandoneonista, quiero decir que no se pierda en esta obra muy especial de dos creadores, de una dupla impresionante en la historia del tango, son Astor Piazzolla, el músico que revolucionó el género, que gracias a Piazzolla se conoció el tango en todo el mundo, y de Horacio Ferrer, el gran poeta uruguayo. Es una dupla, bueno, que aparte de esta obra hicieron obras tan bellas y tan conocidas como La Balada para un Loco. Entonces es una creación que se ha dado a conocer por todo el mundo y la tenemos en Colombia. Creo que la segunda o tercera vez que se presenta es algo que no se hace mucho acá en la ciudad y también, bueno, se hace en todo el mundo, pero es algo muy selecto. Entonces todos invitados, no se la pierdan, con Mónica Danilov en el papel de María, es muy, muy, muy especial, muy recomendado.